Me atajaron los cuatro en la vereda Apenas me bajaba de la chata Donde tenía las sogas y los vicios Pues me volvía esa noche para la estancia Recién nomás Había cargado los pingos que ya volvían para el campo En una jaula a cargo de Don Cosme El mayordomo que había hecho de jurado En la domada Eran tres mozos Altos y barbudos Con esas ropas gringas y gastadas Vaquero sin color en las rodillas Campera con bolsillos en las mangas La gurisa era linda Fresca y rubia Con más trenzas que un juego de cabezada Un mameluco entero Bien ceñido Le ajustaba los pechos y las ancas ¿A dónde queda el corzo? Me dijo uno Y soltaron los tres la carcajada Mientras la moza En medio de la vereda Un remedio de malangos Y la moza pateaba Contesté eso carrón No sé en dónde queda Ustedes deben ser de una comparsa Cuando los vi venir Sentí tristeza por cuatro Cabez en la ambulancia Se me enturbió la vista El pensamiento me transmitió El mandato de la raza Se me corrió la mano a la cintura Donde el berijero descansaba Pero una luz más fuerte que la ofensa Me maneó el brazo Me amansó la rabia Y el recuerdo de mi hijo También mozo Me cambió por perdón La puñalada No, mi hijo Soy un hombre de trabajo Le contesté Mirándolo a la cara Vivo en el campo Y por lo tanto Visto Popacha Bota Corralera y rastra No ando extraviado del tiempo Como piensan Así Vestimos hoy en la campaña Los hombres de esta tierra Que nacimos Pa'l trabajo rural De las estancias Y aunque estas Son las pilchas del domingo Pues normalmente Andamos de alpargata De sol a sol Tratando de sacarle al suelo Las riquezas Que otros gastan A cualquier lado Que voy vestido a encina Me identifican Por las priendas gauchas Como hijo del país De las haciendas Y el granero del mundo Que es la pampa No soy ni me parezco Juan Moreira Aunque desciéndose Destilpe gaucha Soy un criollo Nomás Un compatriota Que por muy hombre No me dejo barba Me miró el mozo Más atentamente Bajó los brazos Agachó la cara Mientras los otros dos Y la gurisa Ya casi con respeto Me rodeaban Tras un silencio Que se oyó en la calle Les di la Buena noche Y la espada Se miraron los cuatro Y sin hablarse Agarraron el rumbo Que llevaban No supo nunca el mozo Que aquel criollo Que luce en el bigote Algunas canas Y dos ojos cansados De mirar lejos En el rostro Quemados Por la helada Al perdonar Su ofensa Con nobleza Al no escuchar Las voces De la rabia Al detener La mano En la cintura Le había hecho Sin querer Una gaucha De la alza No supo No supo Y la maleta